voy a contar a continuación me lo escribieron como un testimonio es una señora de 70 años está enferma y su hija estaba tratando de convencerla para que dejar a la iglesia católica y se fuera a una iglesia protestante ya que ella tenía tiene varias dolencias en su cuerpo tiene problemas de artritis tiene problemas de diabetes tiene problemas de hipertensión arterial y obviamente hay ocasiones en las cuales tiene problemas de dolor de cabeza y no se puede levantar de la cama de los dolores ella ya estaba a punto de ir a la iglesia protestante por la insistencia de su hija ya que su hija ella vivía con su hija por sus mismos problemas de salud y la semana pasada ella se acuesta a dormir y se sueña que una señora vestida de blanco con una corona la lleva a un lugar que está muy oscuro y ella tiene miedo por las penumbras que se ve pero en un momento determinado cuando ella iba prácticamente a entrar en ansiedad porque estaba en una total oscuridad y no sabía cómo salir de ahí se da cuenta que es la virgen maría que la lleva de la mano y le dice hija tanto tiempo que confiaste en mí y ahora me quiere soltar es decir en una señora que había rezado el rosario por muchos años y justamente ya los allá la edad que tiene tan avanzada quiere abandonar la iglesia católica y la señora se pone a llorar entonces ahí la virgen le va mostrando las cárceles donde se encuentran las personas que rechazaron la eucaristía no sólo protestantes personas que eran ateas que intentaron llevar la comunión al momento de su muerte las rechazaron y se encontraban en cárceles oscuras y en cárceles también llenas de tormentos con demonios que los tormentaban en los profundos del purgatorio estaban las cárceles obviamente de los protestantes muchos de ellos se salvaron por las oraciones de sus familiares para que ellos entonces no tuvieran que llegar al infierno pero algo muy interesante en el caso de la persona rechaza la eucaristía tiene más tormento que los que nacen como protestante y nunca conocieron la eucaristía es la necesidad de poder comprender que no se puede rechazar a jesucristo pero lamentablemente las personas no tienen conciencia del valor de la eucaristía también estaban aquellos que si habían sido católicos en un momento determinado dejaron de ir a misa no volvieron más esto también es rechazar la eucaristía también se encontraba en el purgatorio por todos aquellos que si regresaron por ellos y también por sus buenas obras porque dentro de su corazón no tenían odio ya que el odio no cabe en el purgatorio y obviamente porque fueron personas que aunque vivieron una mala vida por oraciones y penitencias de los demás pudieron entonces por lo menos salvarse entonces tenemos el caso de los ateos que rechazaron la eucaristía encontraron quien morara por ellos hicieron obras buenas las cárceles de los protestantes que rechazaron la eucaristía también y de los mismos católicos de que dejaron de ir la señora cuando mira todo esto que los hay tormentos más grandes que otros cárceles más estrechas y más difíciles que otras y ellos pidiéndole a esta señora todos los que se encontraban ahí que ella fuera la eucaristía y que comulgará por cada uno de ellos para que ellos pudieran salir ya que habían algunos que solamente había rezado por ellos nueve días sólo habían rezado por ellos algunas ocasiones y ya se acabó y no volvieron a rezar más por eso cuando me preguntan qué tanto hay que rezar por los difuntos es hasta el momento de nuestra propia muerte obviamente que la señora al soñarse eso ya no iba a dejar en la eucaristía porque se daba cuenta dónde iba a quedar y como la virgen maría fue a rescatar a esta señora por todos los rosarios que ella rezó durante el transcurso de su vida para que esta alma no se perdiera cabe recordar que no es todo el mundo que rechaza la eucaristía que se va a salvar porque si la persona lo hace con odio llega al infierno si la persona blasfema contra el espíritu santo no se salva si la persona efectivamente lo hace a conciencia que conoce el valor de la eucaristía y la rechaza también llega al infierno el señor escudriña nuestros corazones el señor mira nuestro grado de conciencia en ese sentido muchas veces nosotros nos encontramos desesperados por una situación y viene alguien y te dice porque tal pastor protestante que alguien se sanó y la gente va corriendo para allá donde el que sana se encuentra en la eucaristía si los protestantes tienen la sangre de cristo los católicos tenemos el cuerpo completo entonces usted no tiene que irse a ninguna otra denominación cristiana para por emoción ver si encuentra algún tipo de consuelo obviamente que yo debo reconocer que hay personas que me han escrito que no han encontrado ayuda en sus parroquias y por eso se van a otras iglesias que no son católicas y yo les digo en su momento de desesperación aunque usted no encuentre a nadie no es irse a otra iglesia lo que lo va a ayudar es usted tomar su rosario arrodillarse invocar a san miguel invocar a vil a la virgen maría por ese momento de desesperación en su momento determinado confesarse como vulgar y mantenerse firme y las rocas que es nuestro señor jesucristo que a mí me da mucha pena cuando la persona va a un culto protestante y simplemente porque le preguntan aceptaste al señor y dice que si piensa que se salvó eso no es así la conversión es un proceso de toda la vida por eso las personas no se canonizan en vida porque al fin y al cabo usted tiene que mirar como hizo san pablo hasta el final y dice yo he peleado la gran batalla yo he ganado la batalla de la fe como dice en la carta de los efesios no es cierto que en un solo día usted se convirtió se hizo santo eso es día a día que tenemos que aceptar a jesucristo y lo más importante cargar nuestra cruz porque si es difícil llevar los sacramentos porque si es difícil mantenerse firme en una iglesia que ha sido tan desacreditada en una iglesia que ha sido tan movida pero sigue siendo la verdadera que el señor lo bendiga y los guarde le muestre sus rostros salvo